Tres tíos, bajando por la montaña Tío, cuánto surfo Vienen, vienen, eh, tres tíos No vienen, no vienen, se van, ¿no? Viene, 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 están busseando, bro Mira, mira, estoy de espaldas, eh, cuidado Me apuntando, me apuntan Voy a reducir al otro Muy tocado, eh El otro lleva dos, tres, cuatro, vale Queda uno, eh, que se fue full izquierda El otro, está guante, ahí, remátalo Un D, tú puedes con él, bro ¿Estás bien? No, muy low, eh Y los otros, ¿la lootea a él? No No recuerdo dónde estaban Están picando Este que tenía, no tiene arma Y el otro no son de lo mataste, Semi ¿Y el otro no lo mataste? No, no sé, lo estoy buscando Es una Somi Un Semi le pilla al otro Estamos, tenemos dos cepillos, eh ¿El cargo está? Sí Tiene una caja, pero no sé si lleva rato, tío No lo sé cuándo salió, la verdad Se va el cargo, ¿no? ¿Se va? No, acaba la pita, imposible Ah, no, es la pita, no es la pita que me está dando La pita, sí Bueno, yo sí que la radiación, sí Hay gente con AK en Capi, un mini Y la parte de la antena no hay nada Allí están los bombos Aterriza Me meto para abajo, me meto para abajo Pero no lo veo Sí, dale, ¿por qué no han pulseado los trenes? Y encima me han dejado mucho bajo Tienes que tener una aquí, eh ¿Qué hay aquí? ¿Qué es eso? Subí Está en Capi Tienes que tener un lobo, eh Vale, pues ayudarme Tengo contigo, tengo contigo Estamos contigo Vale Le di al de Capi, eh El de Capi lleva atrás Tenemos uno por medio de Capi, eh De barco, ¿vale? Conmigo No le hemos hecho a Capi O sea, tiene que estar muerto con M2 Veo el LR Veo el LR Aquí delante Aquí, está aquí de atrás de este tanque Muerto o el LR Vale Pues yo creo que el de Capi tiene que estar muerto No, no ¡Es el de Capi está en el pozo! Sí, sí, está 100% muerto, bro Vaya doble bocha, le he pegado Sin láser ni nada, bro Vaya dos cascarazos Hola, mi gata ¡Hola! Peco, peo ¿Está dormido? Sheldon ¿Otro mini? Vale, Jaime Ahora vengo, ¿vale? Ahora vengo Ahora vengo, ahora vengo Estoy mute, estoy mute Me tengo que pegar skill ¡Vario! ¡Ayuda! ¿Qué? ¡Ayuda abajo, Capitán! ¿Quién me ha respawno? La caja, la cabra Bro, ayuda Date cuenta Donde llame, tío A ver, joder Bro, pues ahí al baño Por aquí Pues nada Me quedo aquí los 15 minutos, ¿no? Pero tú verás Ah, qué casera El GTA 6 Dos caseras Un L96 Malaca Que tu llavas Y otra casera El GTA 6, chicos Si va a salir para PC Pero siempre Siempre Sacan el GTA Para Play Y al año siguiente Lo sacan para PC Es como digo yo Me compro la Play Y luego Aparte la Play Me viene bien Como creado de contenido Luego hay juegos Que solo son para Play Hay muchos juegos Que son solo exclusivos Para Play Y hay juegos Uno está durmiendo ya Sí No tengo linterna, ¿eh? Pues si no Oye, el club No, siquiera Parca afuera Y no lo cojo yo Claro, sí Ahí encima De todo A 11 de vida Mira si lo has dejado A 1 de Jaime Yo lo he matado Si tú lo has dejado a 11 Yo lo he matado Bro, que casi me matan, bro Me ha dejado 6 de vida Al cabo, ¿eh? No Pues lo he dejado de... Pues sí ¿Cómo más? ¿Vamos? Vamos, Pipo ¿No al tanque? Pues da igual Boom, boom Los matamos Y aquí tienes... Aquí tienes tú Sí Pero da igual Vamos al tanque, ¿no? Al tanque no lo han tirado todavía Ahora Ahora sí Ahora sí Mira, caravana al otro Ala, vamos ¿Eh? Una respawn Arriba, arriba, arriba Arriba ¿Muerto uno? ¿Arriba? ¿Nos busteamos? Sí Me ha matado Dios, doble mocha Ahí, detrás de la caza Muerto Vale, respawn Bro, la que me ha dado, loco Voy sin nada, ¿vale? Cago en la leche que me muero, tío Voy sin nada ¿Miluteo? Y llevo... No, sí Llevo el casco a un tiro Luego ven, sígueme Ataje Creo que al club No, no Por aquí, por aquí me tienes que subir Sube mamita El club Y me quedo yo aquí, ¿no? No, por aquí Por abajo ¿Otro ahí, Torres? Vale No sé si tenemos uno encima, ¿eh? Súbeme A la ventana Súbeme Ahí, aquí Creo que se puede... Sí, sí Súbete aquí conmigo Súbete aquí conmigo Me va a meter arriba Espérate, no llego Hop Ponte el filo, bro Enfrente mío, ahí A ver, piquélo un poco Es gente dentro del almacén Dentro, ¿eh? No, no hay nadie aquí, ¿eh? Hay dos fules muertos aquí, ¿eh? Hay dos fules muertos, loco Creo que están todos muertos, bro ¿En el almacén hay mil adentro? Aquí ni nadie No Aquí estoy todo vendido Le pillo el casco, los guantes La capucha La chaqueta ¡Hola! Y a mí también Me ha matado, me ha matado 140 segundos la caravana, ¿eh? Pero tengo saco cerca Aquí, aquí debajo Uno, dos, 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 dos Debajo, Jaime Debajo los tienes Te van a bustear, se van a bustear Jaime Hola, me ha borrado, me ha borrado, tío Me ha borrado ¿Pero cómo me borra? ¿Se ha subido? ¿Se ha subido, tío? Sí, sí, sí La caravana, Jaime, lutea ¿Dónde te has matado, Jaime? ¿Dónde te has matado? En el techo, en el techo, bro ¿Este lo estoy subiendo? ¿Muerto, bro? ¿Pro? ¿Eres tú? Uno muerto ¿Habéis matado a uno en la torre? Sí, soy yo, soy yo este Lo he matado, lo he matado Bueno, me ha escuchado más gente, ¿eh? Sí, tiene que haber otro ¿Vale, eres tú? Sí, soy yo Luteo Este me corto Vale Y yo la M2, te meto la K Vale ¿Vale? Jaime, cuidado Lleno caravana y sigo, ¿vale? Vale Estuvo muy espectado, ¿eh? Vamos vacía la caravana, Claude, está llena La caravana está llena, bro Subo otra vez Le he pegado mucha Me he pegado una caja Tú luteaste todas las cajas, ¿no, Claude? Sí, voy a ir con mierda allí, ¿eh? Está todo lleno Oye, ¿quién es que está aquí subiendo por el almacén? Nadie Uno por el almacén Uno por el almacén Lo he visto Muerto Aquí hay otro muerto Santos Dios, lo he visto de refilón Luteo, ¿vale? Madre mía, no olió ninguno, bro Ya está Llevamos todo, ¿no? Pues... Vamos petado, ¿eh? Todo, no queda nada, ¿no? Barrio, ¿y tú cómo vas? Uy, petado, bro Pues subido a la caravana Que nos vamos La caravana está petada también, ¿eh? ¿Vas a lutear del techo de ahí arriba, Jaime? Nos vamos No, vámonos, vámonos, vámonos Me conduce ¿Qué ha salido bueno en el tanque? Nada Dos M2 Dos M2 Y pegboard de alto y de fuego Nice Bro, es que a mí me han volado dos veces, ¿eh? Las cargamos las cargas Las cargamos las rápidas Mira las hidros, tú Hostia Lo que no tengo es madera Para reparar la caravana Vámonos, da igual Uy, está a 150 de vida, ¿eh? Por eso, tío Arriba Vete, venid por aquí A casa, ¿eh? Sí, aquí enfrente, ¿vale? Veo uno, veo uno Tirulina abajo Lleva una Tirulina pushando Veo otro de los montones de arena de 40 Mira, aquí está el productor ¿Lo has luteado? El de la MP Está aquí sin lutear Hay arma en el tejado Otro, otro tío Por 350 Detrás de la rampita esa Tengo, tengo AK aquí, Jaime Tengo un AK No, me he tirado oro ¿Va a poder lutear? Espérate, ¿me puedo subir por aquí? Tengo la ropa A casa del chico Lo tengo Le pilla el AK abajo, ¿vale? Está encima mía, Jaime Nah, ahí no he encerrado, hermano En el lado Al contrario de la recicla, tío Son dos Salí de la caravana, ¿eh? Bueno, da igual, da igual Tiene que ir a lutearos, ¿sabes? No, no, a mí no A mí me puede lutear El tío está adentro A no ser que nos gusteemos, bro Aquí no me puede lutear No me puede lutear ahí En el camión azul Hay gente aquí, Globo Hay gente aquí dentro Te escucha Ven, ven, Globo, Globo, ven, Globo Ven, subíme aquí, subíme aquí Sube, sube Vamos a un tralevario con dos huevos ¡Me ha volado! A los dos Nos ha volado a los dos instantáneos, ¿eh? Está ahí, está ahí, está ahí, ¿eh? Tenéis cooldown, ¿no? Sí Ha pillado las dos armas Y ya, ¿sabes? Lo sigue dentro, ¿no? No, 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 no Creo que se ha ido ¿No ha muerto? ¿No ha muerto? Tú estás aquí lleno de armas Pero el pavo se ha ido, ¿eh? No, 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 no Está dentro, está dentro holdeando Muy, otro Está dentro holdeando otro, bro Nada, tengo 200 de cooldown, tío Está en relación Sí, sí que tengo Están ahí luteando, creo, ¿eh? Está luteando, está luteando, Jaime ¿Qué es entre yo? ¿Por aquel lado, Jaime? Por tu lado ¿No ha muerto ahí? Lo veo Se han ido, ¿verdad? Globo, aquí, lleva mocha Aquí fuera Aquí fuera uno, lleva mocha Jaime, dentro lo tiene A 10 de vida Jaime ha matado a dos A lo mejor son a eso Ujazi aquí, Ujazi aquí Delante de mía, Jaime Me muero de rata Aquí delante de mía Creo que no tiene nada Está luteando mierda ¿Lo puedes matar? ¿Aquí? Me muero ¿Qué eres tú, Globo? Toma, toma, toma Jeringa Tengo, tengo muchas Tengo muchas ¿A matar, Globo? Tengo yo en mi cuerpo Sí, me ha matado a mí Tengo yo muchas jeringas, ¿eh? Tírame una a cabo a algo Y voy No, no respones, Globo Te llevo ropa De atrás mía Ven, ven como para mí Ven como para mí Voy Madre mía la jeringa, bro Madre mía ¿Cuál es tu otro fase? Traca aquí, Jaime ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Inventa de detrás! ¡Me mata Jaime detrás! ¡Joder! ¡Tío! Claro que llevo Un inventario de armas Ah, vale, vale, vale Métete en la caravana Sí Ya, ya Pues nada Voy a intentar llegar y pillar ropa Si no Muerto, tenéis así aquí, ¿eh? Voy, voy, voy Me estoy chuscando jeringa Soy yo Me estoy chuscando jeringa ¿Dónde estás? ¡Me muero! ¡Uh! Me he dejado un momento, claro Me voy a morir ¡Ah, ahí tengo la M2, Jaime! ¡Toma, métela! ¿A pie, casi? ¡Meto la M2! ¡No, no, no, no! ¡Me muero! Están subiendo arriba Sí Arriba la torre tiene uno, Jaime Con AK Muerto Buena Mira si le puedo 50 segundos y aparezco ahí Si me deja un equipo ¡Ahí el clavo! Acá ya a la derecha A la derecha, a la derecha A la derecha, a la derecha ¿Atrás? Estoy dentro Tengo un tío fuera Tengo un tío fuera No puedo Muerto Te dejo el ataque yo Me muero, me muero Me muero ¿Qué cura no tienes? No, dos jeringas Aquí he matado uno A ver si lleva cura A miño con AK Y full Toma, pídate a cura Oscura, oscura Oscura, ven ¡Uy! ¿Tienes saco ya aquí dentro, Glow? No, veo Bueno, ya Un tiro para atrás Por Cobas Por la entrada de Cobas Vale ¿Dónde he luteado cosas, Jaime? Arriba, arriba La mochila que veo a primera ¿Y esta que hay aquí? Espérate Este va lleno Casco a chico y todo Vale Tengo esto Subo ¿Dónde? De cuerpo ¿Este? ¡Hala! El lobo lo ha matado Hermano, no me entra más 30 segundos Con casco a chico Ha dejado ya En la taquilla En la taquilla Mete equipo Y quita el hache Y me culpa menos No, ya Eso estoy haciendo Con la AP, por loco ¿Está matado? ¡Eh! ¡De atrás! ¡Has tomado! Arriba, arriba, arriba Ya, ya, ya Yo lo sé Este Pero no quiero que nos pate la caravana, bro La ha sacado fuera, ¿vale? Que me ha dado a pavo de eso, bro Vale, tranqui, tranqui ¡Me da, me da, me da! ¿Quieres curas, Tomás? Sí Voy lleno de armas, bro ¡Aquí! ¡Muerto! ¡Otro ahí! ¡Muerto! ¡Dos muertos! Me intento lutear yo, ¿vale? Vale, sí Estos dos muertos, bro ¡Me da, me da por detrás! ¿Y es de vida? Es que lo, es que lo sabe Vas a matar arriba, mira, mira Yo estoy full death O sea, más lutea a mí, ¿eh? El pavo, el pavo tiene Percos de alta ahora, ahí ¡Oye, Baris! ¡Mucha! Te lo he dejado muy lobo a ese, ¿eh? Me caigo wonder Cuatro de vida Voy con tres líneas de arma Pues yo creo que lo único que no va a tener Que no va a tener CD Eras tú, ¿eh? ¿Yo? Cuatro de la K Digo sí Buena Pues yo estoy muerto arriba en los bidones Pero en la parte de abajo Yo estoy jodido, bro Jodido, me ha matado, bro Me ha matado Quedaba otro Es que Si responemos la caravana Me va a matar, ¿sabes? Quiero Ahora, ahora, ahora Ahora responemos ¿Me ha ido? Te estás looteando, me creo ¿Me ha looteado? Este tío es cheto, ¿eh? Este tío es cheto, hermano ¿Dónde? Sal, sal, sal Aquí, toma Gracias ¿Este qué tiene? Toma cuatro felinas Gracias Sigo looteando y ya no queda nada Si hay un grudo de cosa, bro Ahí la entrada esa Pero ya, ¿ves? Chequea, chequea Uno que chequee y yo looteo Para que no nos pillen pelota todos ¿No nos podemos montar? ¿Se puede reparar? Sí, hay materiales dentro Reparadla Tengo un full No podemos sentarnos dentro, bro Han volado, han volado Han volado ¿Te ayudo? Hay pipa y eso, tío Yo estoy muerto, ¿eh? Le he dado tres Vale Tranqui, ¿eh? ¿No ha muerto? Uno muerto Me queda otro, ¿eh? Queda uno El compi está wonder El otro push al fondo, creo Sí, el compi se ha pegado aquí Está aquí Está aquí con Ake y Nake Con Ake y Nake Muerto, muerto Me he tirado Lo he matado Voy Full palmetro y salimos en casa Opa, hola Campero Nadie Gracias, gracias, sniper Por dejarme jugar ¿Y haces pepo y metes un bombazo o qué? Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaba, soy un loco Yo me fui y son etapas de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron Quisieron llegar... ¡Gracias!